Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol Espinosa, soy estudiante de nutrición de Quito Ciclo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y en esta oportunidad vengo a presentarte mi blog Alimenta tu cuerpo y tu mente, donde te daremos algunos puntos claves para una alimentación saludable y cómo nuestros pensamientos influyen en este proceso. No olvides seguirnos y nos vemos en un próximo vídeo.